Música Un poquito más dinámico dale, un poquito más dinámico dale. ¡Suscríbete al canal! Ahí se le振e a la unidad. 10 contra 10. Ya. Llebre. Saca blanco, saca blanco. Corrida. La cuida, la cuida. 0, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 2. Estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aún? ¿Eh? ¿Lo van? ¿Tienes? 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 Yo soy más competitivo, madre, en gancho sintético. Listo, último bloque. Dos toques máximos. Sin robos tengo dos toques más.